Hoy en día existen varias líneas de pensamiento sobre el desarrollo sustentable, aquella enfocada en la producción, transformación y comercialización de elementos sustentables es la ecogastronomía, una ciencia multidisciplinaria que tiene como objetivo conocer y proponer estrategias para resolver los problemas relacionados a la producción industrializada de elementos, como la utilización masiva de recursos naturales no renovables, el calentamiento global, el uso de químicos y pesticidas, la hambruna y pobreza, entre otros problemas económicos, ambientales y sociales que afectan a la humanidad. De esta manera marginamos a los últimos guardianes de la tierra y su diversidad, los pequeños campesinos, los pastores y los pescadores, que desde siempre conocen y saben respetar el equilibrio fragilísimo de la naturaleza. Cuando hablamos de la desaparición de especies, animales y vegetales, pensamos en algo ajeno a nuestra vida cotidiana, pensamos en tigres, elefantes, delfines. En realidad desaparece para siempre algo muy próximo a nosotros, centenares de variedades de papas, manzanas y de dulces tradicionales, los sabores de nuestra memoria, todo un mundo que se apaga a nuestro alrededor y cada vez más rápido, cada año desaparecen 27 mil especies distintas. Un caso de estudio particular que lleva a cabo la ecogastronomía es por medio de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro denominada Slow Food, la cual tiene como premisa la defensa de la agrobiodiversidad y todo conocimiento vinculado a esta. En México el desarrollo sustentable ecogastronómico está siendo impulsado en las comunidades de alimentos sustentables y tradicionales, a través de actividades realizadas entre estudiantes, académicos, productores de alimentos, chefs y otras personas conscientes de estos temas, a través de vínculos con consumidores, pequeños mercados de productores locales, orgánicos y a base de comercio justo, los cuales están presentes en las grandes ciudades de nuestro país. El éxito del crecimiento de este movimiento sustentable en México es debido a la educación integral ecogastronómica que ha sido difundida en su mayoría por medio de redes sociales en internet.